Conocí a una mujer Mirando al infinito Me dijo viajera, dame tu mano Quiero oler tu destino Había una lágrima negra Cayendo en sus mejillas Lentamente Como un arrullo Lentamente Como un susurro Me dijo viajera, dame tu mano Quiero oler tu destino Había una lágrima negra Cayendo en sus mejillas Lentamente Una bola de cristal Señalando mi destino Veo un sigilo en el fondo del vidrio Brillando en silencio como una estrella Había sin las letras mirando Caía en un sueño Lentamente Como un susurro Lentamente Como un arrullo Me dijo viajero, dame tu mano Quiero oler tu destino Quiero oler tu destino Quiero oler tu destino Hacía una lágrima negra Tannota en sus mejillas Lentamente Lentamente Gracias por ver el video.